Música 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 Nunca entiendes quien luchó Perdida en el pasado A pronto un nuevo día por vivir Por acá Demonios se han vencido Recibiré mis hijos sin temblar Sin derrochar una lágrima Sin derrochar una lágrima Sin derrochar una lágrima Por acá Demonios se han vencido Recibiré mis hijos sin temblar Sin derrochar una lágrima Y como nos dimos a conocer Nos vamos a ir Con este